Duérmanse mis niños, duérmanse ya, si no el villano Jaboline se los llevará. Mi gente de TZ Televisión, estamos en vivo en el reto Pégate al Auto Jaboline número 4. Todos los participantes tienen un antifaz, ya tienen alrededor de un poquito más de 30 minutos con el antifaz puesto. Tenemos esta música relajante para que se duerman. Parece mentira, pero es una de las partes más complicadas del reto. Yo voy a llamar a todos los jueces a continuación y escuchen bien los participantes. Voy a llamar a todos los jueces para que los jueces vayan subiendo uno por uno el antifaz a cada uno de nuestros participantes. Ellos, para que se den cuenta, ya, desde ahora, para que se den cuenta los participantes dónde tienen la mano. Tienen que recordar que en la inducción, antes de que arranque todo el evento de Pégate al Auto Jaboline número 4, les indicaron que el que tenga más del 50% de la mano fuera de la mano magnética queda automáticamente eliminado. Y así mismo, verán algunos que han mantenido bien la mano. Algunos serán penalizados. Los que no tengan la mano fuera completamente o con más del 50% tendrán su penalización. Ya se las iremos informando poco a poco. Ellos en la mañana hicieron zumba, ya desayunaron, ya comieron. Hay alrededor, ya tenemos 25 participantes. Han pasado 44 horas con 21 minutos. Aquí observé ya a un participante, a los jueces. Quiero que me confirmen, por favor, cuántos tenían la mano completamente afuera. ¿Me puede indicar, por favor, de poquito? ¿Cuántos tenían la mano afuera? Aquí había uno. ¿Cuántos? Tres. Bueno, el cuatro también desistió hace un rato de entrar al aire con este reto del antifaz. Cuatro participantes quedaron eliminados. Habían un total de 29. Chicos, ya mismo, cuando quieran, también los jueces, me indica la producción, si ya les vuelven a colocar el antifaz para que continúen, tienen que completar una hora completa o ya no más. Ya no va más, muchachos, ya no va más el antifaz. Bueno, espero que se hayan. Todos los chicos que fueron eliminados, por favor, pasen adelante. Todos los que quedaron eliminados en este instante, que pasen adelante, por favor. ¿La recuerdan a la mamita? Bueno, estando en el médico, bueno, estando en el médico, ya todas las personas que fueron eliminadas. Entonces, acá a la mamita lo quiero llamar a que pase adelante conmigo. La mamita ya fue eliminada, uno de los más queridos de este reto Pégate al Auto. Y vamos a ver un video en este instante justo de cuando lo eliminaron a la mamita, para ir narrando un poquito y contando lo que pasó. Pero fue de una manera algo cómica, pero la verdad es que... Miren, ahí está el video de la mamita. Se sabe la mano que se estaba colocando de la otra. Se estaba poniendo... ...la mamita quería. Hermano, una distracción. ¿Qué te vio? Nadie te vio, mamita. ¿Qué pasó? Movimiento automático, ya no podías concentrarte. Fue la desconcentración, papito. Un segundo. Es rápido. El cansancio mental, entonces... ...por quererme poner un desodorante. Pero te digo la pena, de aquí ya nunca más me voy a poner desodorante, papito. Así que, si se quieren apegar a mí, bien. Si no, también, papito. Ya le estoy diciendo. Piedra de alumbre, póngase. Piedra de alumbre. Así es. Nunca la había escuchado. Mira, voy a comprar piedra de alumbre, papito. Eso ya no necesita más, mamita ganadora. Ya, ya viste, papito. Sí, papito. Así es el juego, pues, también. Duramos 40... ¿Cuánto duré? 42 horas. Dos madrugadas también estuviste sin dormir. Demasiado fuerte, papito. Estos muchachos me quedaban cortos, solo porque yo me distraje, nada más. Pero estabas ya con la convicción para llevarte el carro. Yo ya me iba a llevar el carro, ya lo iba a hacer matricular y todo, ya. ¿Te vas a anotar para la próxima ocasión? Ahorita me toca irme a patas. Pero sí, por supuesto, papito. En la otra me voy al reto Jabolines 5. Dios mediante, todo salga bien. Esperamos la invitación y ahí estaremos. Un saludo para la familia que lo estuvo apoyando. Sí, un saludo para mi familia, Andrade Briones, a toda mi gente, a todos los Andrade. Les mando un saludo. Gracias por todo el cariño, por todos sus mensajes día a día. Estuvieron ahí y los llevo en el corazón. Gracias por todo. Perfecto, mamita. Ganadora, gracias. Gracias por todo. Tu buena vibra. Cuatro eliminados hubo con este reto del antifaz. Así que ya saben, se pueden ir conectando de a poco por TC Televisión. También tenemos señal en Facebook, en la página de Facebook de TC Televisión. O la transmisión 24-7 de Jabolines Deportiva. Hoy vamos a ver quién se lleva este auto. Este auto, donde tenemos a 21 participantes de 81. 44 horas con 24 minutos han transcurrido. Si han conectado, los vamos a ir informando. Continúen las redes enganchados. ¡Suscríbete al canal!